Bueno, hoy os quiero comentar que hay un problema con las aves en las ciudades. Al igual que esta que tengo aquí, se han acostumbrado a la dependencia del ser humano. Y hay palomas y gorriones y otros muchos animales que están muriendo en las ciudades de hambre y de sed. Así que si podéis coger y ponerles un poco de alpiste o semillas que tengáis en casa, se las ponéis en el balcón o cuando paséis por algún parque o algún sitio así, las echáis, me sube, sube. O les echáis de comer en algún parque o en algún sitio así, porque si no se morirán muchos animales. Hay animales como las gavetas, por ejemplo, no tienen problema. Son animales que recorren muchas distancias. Pero otros como los gorriones y eso, que son totalmente dependientes del ser humano, se han acostumbrado a comer comida basura de los parkings de las grandes superficies, como pueda ser un burguerquín o un McDonald's o cosas así. Y no saben alimentarse solo, no saben buscar semillas, no saben hacer absolutamente nada. O sea, se van a morir si no se les echa de comer. Como pasaría con esta, si se escapa de casa. La probabilidad de supervivencia es muy baja. Y eso que en este caso es una vez más grande y pueden recorrer más distancias, aún así. La probabilidad de supervivencia es muy baja. Pues con los gorriones se está pasando eso. Y con las palomas y con otros muchos pájaros que están acostumbrados a vivir en la ciudad y totalmente dependientes del ser humano. Así que si podéis poner semillas en vuestro balcón, o un cacharrito con agua o en vuestra ventana. Si los ponéis en la ventana, siempre que sea de peso. No vayáis a hacer aire y si caíais, calabréis a alguien. Y otra cosa que quería comentaros también es sobre el tema de las mascotas. Todo el mundo se está empezando a preguntar y a asustar sobre si sus perros y sus gatos transmiten el coronavirus. No se transmite el coronavirus. Los perros tienen coronavirus, pero no es el de los seres humanos. Eso es otra cepa. Coronavirus hay muchas variantes. Y en el caso de los perros, todo lo que llevamos al perro veterinario, para que os queréis más tranquilo, las dos primeras vacunas que le ponen es el coronavirus. O sea, si tenéis un perro como, por ejemplo, la mía, que tiene la gordita, tiene 10 años, está vacunada, tiene todas sus vacunas, las dos primeras vacunas que le ponen son la del coronavirus y eso, y la polivalente, que también está un refuerzo del coronavirus. De todas maneras, aunque tu perro coge ese coronavirus, no te lo puede contagiar. Repito, son cepas distintas. Las de las personas no tienen nada que ver con las de los perros o con las enfermedades que pueden tener los gatos. Son totalmente distintas. Por lo tanto, no abandonéis a las mascotas, no las llevéis a las perretas. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Porque, vamos, ellos están sufriendo en muchos sitios, están empezando a abandonar perros, porque se piensa que les pueden contagiar. Son muchos los casos. Y los gatos también están apareciendo incluso en transportines, en los parques. Porque la gente tiene miedo. No tengáis miedo. Yo tengo cuatro perros y duermen conmigo y no pasa nada. O sea, no es una cosa que debe tener miedo. Ya que estos chiquitajos no pueden pasar olor. Nadie o no. Nadie o no. No pasa nada. Bueno, espero que os haya gustado el vídeo. Y por favor, compartid. Es muy importante el tema de las aves. Son muchas las que están muriendo. Hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias!